Quiero regalarte una palabra, en Segunda de Reyes 4, habla de una mujer, que era mujer de los, un hijo de los profetas, que fue, acudió allí a un hombre de Dios llamado Eliseo, y aquel hombre, aquella mujer, estaba pasando por una necesidad de que el esposo allí se le murió, y aquella mujer, aquel hombre dejó de aquella mujer una necesidad que estaba debiendo, dejó una deuda tremenda en aquella mujer, pero en aquel tiempo aquella mujer fue al hombre de Dios, al profeta Eliseo, y luego le dice que le clamó al profeta Eliseo, y aquella mujer, aquel hombre de Dios le dio la palabra, le dijo, ¿qué tienes tú en casa? Y aquella mujer le respondió, aquel profeta, y le dijo, le dijo, solamente tengo una vasija, una vasija en mi casa, solamente aquella vasija la tengo en mi casa, y aquel hombre le dijo, anda donde los vecinos, y pide vasija prestada, y aquella mujer hizo lo que aquel profeta, el hombre de Dios le había dado, le había dado la palabra, alabado sea la gloria de Dios, y aquella mujer fue a donde los vecinos, y quitó las vasijas prestadas, y luego aquella mujer empezó y se encerró con los hijos dentro, y empezó a cesar allí un aceite, y empezaron a llenar aquellas vasijas, empezaron a apartar la vasija que estaba llena, y empezaron a llenar las que estaban vacías, alabado sea la gloria, y aquellas vasijas se terminaron en un momento, que aquella viuda le pidió al hijo más vasijas, pero ya todas las vasijas estaban llenas, y luego el aceite de la opción del Espíritu Santo censó en ese momento, porque aquella viuda estaba recibiendo una gran bendición, que el Señor Jobá de los ejércitos le había mandado en aquel tiempo, alabado sea la gloria, porque aquella mujer viuda pensaba que todo lo había perdido, porque estaba endeudada, así que hombre, mujer que me estás escuchando, que tengas deuda, a aquella mujer, aquel hombre de Dios, que sean cristianos, que prepárate para que recibas esa bendición grande, de parte de Dios, aquel aceite nuevo para que te levante, y agarres una reflexión, y agarres y te levante, y luego reciba lo que tiene de parte de Jehová de los ejércitos, alabado sea la gloria de Dios.